Cuatro compases milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Los años 40, conocidos en la historia del tango como la década de oro, son la culminación de un proceso de creación y evolución del género que había comenzado en los años 20 y se continuó en la década del 30. Bueno, en el año 20 fue cuando empezó a florecer el tango. El tango ya venía, por supuesto, desde otro siglo, pero fue cuando se entusiasmó la gente, que salían éxitos a montones. Cuando salió Padre Nuestro, La Copa del Olvido, eran obras que se cantaban años y años. Y después los tangos de Filiberto, El Pañuelito, El Caminito, eran tangos canciones que la gente los darareaba, los cantaba. Yo entiendo que el tango surgió, digamos, ya estaba, pero el auge del tango fue del 20 al 40, donde salieron todos los compositores, Arola, Bardi, Delfino, Cobián, Frecedo, Laurel, todos ellos. Las orquestas y figuras que habían alcanzado popularidad en los años 20 siguieron trabajando intensamente en los 30. Julio De Caro, Pedro Mafia, Roberto Firpo, Francisco Canaro, Osvaldo Frecedo y Pedro Laurens, entre otros. Van de buenas condiciones, muy expresivo, arrebatado, muy dinámico. Mafia seguía todavía actuando con sus conjuntos. Era un bandionista ya más recoleto, más lento, más intimista, de muy buena técnica. A esto se le suma un grupo de jóvenes músicos que se formaron en estos años fermentales y que irían abriendo su camino a mediados de los años 30 y llegarían a su esplendor en los 40, la década de oro. Y bueno, se formaron orquestas muy recordadas, Binomios, por ejemplo, Troilo Fiorentino, D'Agostino Vargas, Caló con Verón, Podestá, Iriarte, Frecedo con Serpa, con Ricardo Ruiz, y orquestas inclusive, bueno, Canaro con Adrián y Roldán, y Darienzo tenía su gente, Maurela, Borde, Chagüe, de Ángeles con La Roca, con Martel, con Dante, que fueron, inclusive al principio con Floreal Ruiz, que después sigue en la orquesta de Troilo, ya cuando entra más tarde Rivero. En fin, se conforman Binomios que fueron Dizarli con Rufino, Dizarli con Podestá también, de Mare, con Miranda también, con Verón, en fin, hay una cantidad muy importante de conjuntos. Se vislumbra el fin de la era de los estribillistas para dar paso a la de los cantores de orquesta. La evolución de la música que salió de aquel tango lento, salió a lo que vino a ser el grillo, Juan, que hizo el tango de Dario, que fue el que trajo a las multitudes, a las pistas. A mediados del 35 se produce lo que podíamos llamar el debut del maestro Darienzo en el sello Víctor. Los primeros temas que graban son Hotel Victoria y el Val desde el alma. Ya encontramos a una compatriota. Desde el alma, tiene el privilegio de ser el más famoso de los valses criollos. Su autora, Rosita Melo, uruguaya de Montevideo, nacida en 1897 y radicada en Buenos Aires desde niña, compuso desde el alma cuando tenía 14 años. Ya a fines del 35 a 36, se integra al conjunto del maestro Darienzo un pianista que indudablemente fue el que marcó, yo diría que marcó a fuego, el estilo que después haría famoso al maestro, Rodolfo Biagi. Va a venir una moda retro, digamos, a partir de los años 30, donde se empieza a acelerar la velocidad de ejecución. Inclusive, en ese momento se reinventa la milonga. Las milongas no se tocaban antes del año 33, 32. Las orquestas no tocaban milongas, un género que no existía para las orquestas. Son las milongas de Pianas, milonga Sentimental, milonga del 900, Juan Manuel, milonga de Puente Alsina, en fin, otras milongas, Naipa Marcado mismo, de Ángel Greco, Resurrección de Ángel Greco, se empieza a reinventar para darle una vuelta al pasado y a las fuentes originarias del tango y la velocidad de ejecución aumenta en todas las orquestas. Al igual que la comparsita entre los tangos y desde el alma, entre los valses, surge en Montevideo una composición que se convertirá con el tiempo en la más famosa de las milongas, La Puñalada, de Pintín Castellanos. La Puñalada era un tango de Pintín Castellanos que ya lo había grabado, creo que Alberto Gómez, con letra de Celedonio Flores. Y entonces, lo que pasó fue que Pintín era muy amigo de su Pici Cedes, aquel gran corredor de autos uruguayo que ganó carreras en la Argentina. Y Daliensos también era muy amigo de su Pici Cedes. Y su Pici fue el que le pidió que atendiera a un muchacho amigo, que era Pintín, que había hecho un tango y que quería que él lo oyera. Y el muchacho llevó la partitura, tango. Lo pusieron allí y Daliensos, dice, y él se acodó, el autor, dice, yo no lo conocía, se acodó al piano y nos miraba fijo. Y empezó la Puñalada Tango y era de lo más aburrido, era de lo más aburrido. Me acordé que Canaro había hecho un tango milonga del Esquinazo, me decía Daliensos. Digo, a ver, acordate, a ver, acordate de Canaro, hacelo un poquito milonga, hacelo tango milonga, dale, dale. No, 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 pasalo milonga, pasalo milonga. Y ahí salió la Puñalada. Y el hombre, el muchacho nos miraba, asombrados, ¿no? Y la tocaba, viasi, y tocala de nuevo y tocala. ¿Sabés que no me gusta? Mire la frase. De rompida, no me gusta. Hacele una introducción. Entonces, tan, 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 tan. Tron, 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 tron. El tron es mío. Así que yo soy autor de la Puñalada también. Papá se hizo mucho en Buenos Aires, su vida artística, acá y en Buenos Aires. Dada su tantas idas a Buenos Aires, en un momento dado le pidieron a papá que se quedara a vivir ahí. Este, bueno, papá no quiso. Papá uruguayo a muerte y montevideano no lo sacaban de su montevideo ni loco. Siempre tuvo la inquietud de la composición con su piano. Él un día llevó a un tío abuelo, que si no estoy confundir, era Daniel Muñoz. Este, le dijo, mirá lo que hice. Y empezó con el piano a tocar el pirata. Y este personaje dijo, pero qué estás haciendo, muchacho, esto es un tango. Sí, dice papá, y sé que tuvo un pequeño disgusto con él. Era un talento, papá. Tocaba el piano horriblemente, eso lo saben. Papá le decía, no golpees tanto el piano, golpeaba el piano. Pero de ahí salían unas composiciones maravillosas. Al rescatar un repertorio de la guardia vieja, Juan D'Arienzo le imprime a los tangos instrumentales una fuerza que impulsa a los bailarines y al tango todo. Pero también, en 1937, se incorpora un cantor fundamental para el tango y para la orquesta de Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe. La vida es así y ninguno es culpable si es que hay una culpa. La riqueza artística de los años 40 se da en todas las facetas del tango. En primer lugar en lo musical, con una gran diversidad de estilos y orquestas. La poesía tanguera cobra una dimensión extraordinaria interpretada por numerosos cantantes. La danza genera trabajo para las orquestas típicas que actúan permanentemente en las milongas. Que está sustentada por la guerra porque se cierra el mercado internacional con otras músicas prácticamente, salvo México, Brasil o alguna otra, Cuba. Se corta con Europa, en parte con Estados Unidos que estaba más dedicado a la industria de la Segunda Guerra Mundial de apoyo a sus tropas. Y entra mucho dinero en el río de la Plata. Se trabajaba todo el día, acá en Montevideo inclusive, se trabajaban las fábricas y los frigoríficos las 24 horas del día. Había dinero, no habían que gastarlo mucho porque importaciones no venían. Había dificultades hasta de combustible. Y en ese momento, bueno, el espectáculo pasa a ser un centro de atención del consumidor que invierte en bailes, en los cafés, en las actuaciones de las orquestas, que además se difunden mucho por radio. Miguel Caló y su Orquesta de las Estrellas es una de las piezas claves del 40. Contaba con excelentes músicos que luego también abrirían un camino propio, entre los que se destacan Osmar Maderna en el piano, Enrique Francini en violín y Armando Pontier en bandoneón. Caló fue bandoneonista y destacado compositor con obras tales como Jamás retornarás, oh, ¿qué te importa que te llore? Déjame mentir que volverás, que volverás con el ayer, con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender, que no puede ser esa esperanza que me obra. Verón me gustaba mucho, que Verón hay muchas cosas que no se le entiende porque a veces cantaba con el nazo, ¿viste? Pero todos los Verón fue así, porque tanto Juan, como José, como Elba, como Rosa, que fueron todos cantantes, fueron toda la línea cantante. Verón, 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 Verón. Todos tienen más o menos el timbre, después todo igual. Claro, que más destacó fue Verón, pero dentro de esa línea, Podestá, imagínate que Podestá, ¿cómo te voy a decir?, el Tata Ruiz, toda esa gente, ¿hay alguno que lo haya superado a esa gente? Yo digo que todavía no hay ninguno porque hay muchachos que cantan bien, pero es que no imita a uno, imita al otro, porque este muchacho es filipeno, imita, ¿qué sé yo?, imita a Pacheco, el otro imita a Ruiz, a Florian Ruiz, son todos imitadores, no son personalistas, antes tenía, cada uno tenía su personalidad, por eso que esa década de 40 fue inolvidable. Cuando yo empiezo a escuchar a los cantores del 40, a la generación que sigue pasando el tiempo y a mí es la que más me gusta, o la que más me aporta, o la que más me genera referencia. Me fanaticé con Raúl Verón, con Enrique Campos, con Marino, con Florian Ruiz, con Charlo, con Rufino, con todos los cantores que, si tuviésemos que hacer una lista sería interminable, y yo en realidad lo resumiría diciendo que los cantores del 40 eran todos buenos. Después uno tiene la posibilidad de elegir estilos, que se asemejen más a uno y que tengan que ver con lo que uno quiera decir y con la personalidad de uno. No supe comprender tus amarguras, tal vez porque ya estaba un poco viejo, ni lágrimas, ni penas, ni consejos, me convencieron para salvarte a ti. En el 40 había muchos cantantes que estudiaban canto después de cantar 5 años con Caló, con Franchín y Pontiel, con las grandes orquestas. Tenían la condición, tenían la cualidad. Te puedo nombrar a Rufino, a Podestá mismo, que él me contó que empezó a cuidarse de la voz tiempo después de ya ser un profesional, por la demanda de trabajo. Tenían condiciones naturales que son las que hoy en día, por una cuestión de época, es más difícil encontrar. Antes vos pensás que había, no sé, muchísimas orquestas, muchos cantores, más difusión y ellos son los que llegaban. Había otros que no tenían tantas condiciones y quedaron en el camino. Hubo orquestas que quedaron ligadas a la conjunción mágica de algunas voces, que son un instrumento más de la orquesta. Tal es el caso de Ángel D'Agostino y Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el talo sentimental. Soy de ese barrio que toma mates, bajo la sombra que da el parral. En sus ochetas, compadrín de mozo, tiré la daga por un loco amor. Temen los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión. No termino de entender cómo se pudo llegar a lograr que tantas orquestas, integradas por la misma cantidad de músicos y con los mismos instrumentos, ya sean bandoneones, piano, bajo y violines, porque ni cello había prácticamente, no era común tener un cello en la orquesta. Pero con esos colores, todas esas orquestas tuvieran una personalidad tan notoria. Es impresionante, es una creatividad de parte de los arregladores y de los directores que pedían y sabían lo que querían. Y de los músicos que fueron los que también tanta participación tuvieron en la creación de algún estilo, porque la forma de tocar de ellos influyó mucho también en la manera de expresar la orquesta. El caso Camerano con Pugliese, o el mismo Ruggero con Pugliese, y Maderna con Caloi, Franchini, o el vino Bardaro, esa gente, Orlando Boni con Troilo, han metido un poco su personalidad dentro de la orquesta y se logró esta variedad de estilos que yo creo que me da la impresión de como que estuviera todo hecho ya. Osvaldo Pugliese es el modernismo del tango en este periodo. Forma su orquesta típica en 1939 y entra de lleno a la década de oro encauzando sus ideas estéticas de forma novedosa y renovadora. Música Juliás es el que siempre dijo hasta el final de su vida que era decareano. En realidad, a partir de cierto momento, por su propia evolución, dejó de serlo y creó un estilo propio inconfundible. Y esto está para mí metido entre recuerdo y el momento en que él compone una trilogía de tangos, que es la yumba, negracha y malandraca. Es decir, en el interín, Pugliese, después de todos esos toques con sexteto y compañeros y amigos del ambiente, el viejo Café Nacional de la calle Corrientes aparece con su propia orquesta en el año 39, 1939, ya con Osvaldo Ruggero como arreglador principal, que es la consagración de ese estilo yumbeado. Pugliese conjuga la belleza melódica de la escuela de Careana con la fuerza que le imprimen la fila de bandoneones. El músico de todos los que pasaron por la orquesta de Pugliese que más influyó en Pugliese, al punto que en los tiempos de gloria de la primera orquesta, Pugliese solía ensayar solo con Ruggero en casa de Pugliese, en presencia de la hija que ha relatado la anécdota, y después trasladaban todos los arreglos y las orquestaciones a la totalidad de la orquesta. No obstante, Pugliese fue una estilista del piano, pero si uno escucha con atención, nunca, en ninguna grabación, en ninguna etapa de la orquesta de Osvaldo Pugliese, uno nota en el piano los agudos, que son clásicos en las orquestas típicas de tango, incluida la de Aníbal Troilo. El sonido del piano de Pugliese es más asordinado, y se incorpora más a ese primer y tercer tiempo tan marcado, y a ese arrastre para conformar en conjunto como una cuestión, yo diría, con todo respeto, y salvando a la distancia, más sinfónica del tango, que es lo que le da una vibración que es muy emotiva. La gente que en general escucha sin prejuicios a Pugliese, es difícil que no sienta cierta conmoción, no sienta cierta conmoción interior, sobre todo en los instrumentales de Pugliese. Pugliese Digo, ¿qué es la yumba? En realidad es un sonido onomatopeyico. Hay una anécdota muy graciosa de otro integrante de la orquesta que dice que Pugliese estaba escribiendo mientras tocaba el piano, anotaba en el pentagrama y se ayudaba tarareando. Y en determinado momento lo estaban observando y descubren que él va tocando y dice yumba, yumba. Entonces le dirige al compañero y le dice, ¿y qué nombre le voy a poner a esto que no sea la yumba? Que es esa onomatopeya que tiene que ver con un fortalecimiento, digamos, del primero y tercer tiempo y un arranque muy percusivo, muy fuerte posterior. Entonces es eso que podría sonar yumba. Es un hombre íntegro, un hombre muy digno, buen amigo, buen compañero, buen padre, inclaudicable en dos o tres valores esenciales, en la vida, solidaridad, tolerancia, benevolencia, generosidad. Él adhirió muy joven al Partido Comunista, siempre dijo que ciertas lecturas, la vida de la Argentina de aquellos tiempos, en su juventud, las injusticias que veía. Y la adhesión al Partido Comunista genera la creación de la orquesta en el año 39 con forma de cooperativa. Aquí hay alguna cosa muy interesante que decir porque si no, no se haría justicia a la verdad histórica. En primer lugar, fue una cooperativa como tal hasta el final de los días de la orquesta, en la cual Osvaldo Pugliese no cobró jamás un canon especial porque la orquesta llevara su nombre, porque él la hubiera fundado o porque fuera la figura más importante. Después de una larga relash, vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino que por razones de la política anterior dio imposibilitado su trabajo artístico. Todo el mundo sabe que Pugliese fue, obviamente, perseguido. Primero perseguido por el primer peronismo, por su condición de comunista. Se lo encarceló con frecuencia. Eran aquellos tiempos en que la orquesta, cuando se le permitía tocar, se la mencionaba, orquesta típica, y no se nombraba el nombre Pugliese. Y muchas veces los músicos tocaron sin piano, mejor dicho, sin pianista, colocando un clavel rojo sobre el piano para marcar simbólicamente la ausencia del maestro. Algunas veces Julián Plaza ocupó el lugar de pianista. Y a tal punto que fue tan usual aquello que muchas veces Pugliese se aprontaba y aprontaba la valijita y la ropa porque ya sabía que lo venían a buscar. Digo, su situación laboral durante todos esos años fue muy difícil. Fue muy difícil para la familia de él porque ni siquiera en ese momento permitió que se modificara el acuerdo cooperativo que había. Aprovecharé para presentarlos en un breve acto de ilusionismo. En primer término tendremos con nosotros la orquesta de Osmar Maderna en su tango Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas Yo soy un profesional que ha tenido toda la suerte sobre todo artística porque a mí me ha pasado misteriosamente que todos mis deseos se cumplían porque de repente yo tenía predirección por algún estilo de alguna orquesta y al poco tiempo me tocaba a lo mejor ir a tocar con ese director o con alguien que hacía ese estilo o que era el creador del estilo. Vamos a decir por ejemplo Osmar Maderna Yo era hincha de la orquesta y sigo siéndolo de la orquesta de Miguel Caló de cuando estaba Domingo Federico, Franchini, Maderna. Cuando Maderna forma su orquesta que se vincula de la orquesta de Caló yo recuerdo que debuté en Montevideo tocando como primer mando de la orquesta de Maderna en el viejo café Ateneo que creo que no debe existir más ya. No olvidemos a Domingo Federico que fue un innovador. Domingo Federico, fíjate que todos los temas de Domingo Federico con Maderna ya en el año 40, la famosa década de 40, con Maderna cuando estaba en la orquesta de Caló que tenía mandamientos fundamentales como Cambarelli, Rovira, Pontier, pero ya Domingo Federico empezó a hacer saludos a bailar, Trestesa de la calle Corriente que fueron fundamentales, que fueron los que se descubrieron en el tango. Y de ahí empezó a salir el éxito de la orquesta en el año 40. A bailar, a bailar que la orquesta se va Sobre el fino carabato De un tango Nervíazo y herido Se irán borrando el recuerdo A bailar, a bailar que la orquesta se va Yo siempre tuve la suerte de estar entremezclado con toda esa gente que es la historia total del tango. Voces de bronce La orquesta de Alfredo de Angelis con las voces de Dante y Martel, entre otras, tuvo también gran popularidad en las pistas de baile. Cuando me viste Me eché a temblar Y aún oigo el grito Me mordiste al desmayar Tuve hasta la suerte de tocar con Carlos Di Sarli y con Piazzolla y con Salgán. Todo distinto. Y uno mejor que el otro porque de Piazzolla a Di Sarli me diferencia al día a la noche sin embargo hoy en día recuerdo ese tiempo que tuve con Di Sarli como una cosa memorable inolvidable donde aprendí donde me di cuenta cómo se podía llegar a lograr esa sonoridad con una orquesta tan sencilla que casi es irrepetible eso. Porque eso sí que ahí está el aporte de él en el piano que era magistral porque era un creador de una forma inimitable. Y de esos violines que tenía la orquesta que también fueron los que impulsaron de una manera que uno no se escucha con una naturalidad pero que no se podría volver a lograr eso porque se hizo a través de estar trabajando muchos años juntos y se fueron enganchando uno con el otro y dándole una forma que hoy en día creo que sería puede salir una orquesta muy ajustada con muy buenos arreglos con muy buena escritura y qué sé yo pero el conjunto tocando como si fuera un equipo de fútbol que está jugando siempre seguido y junto es como que de memoria la veía pasar para la punta y el otro la está esperando y tocando era como que adivinaban las intenciones porque la intención de tocar en una orquesta con un fraseo caprichoso aparece con la continuidad del trabajo. Con un ensayo y ir a tocar puede salir todo muy justo pero la forma que tenía esa orquesta y la manera de frasear de ligar del sonido que se mezclaba era porque estaban tocando juntos y bien ¿no? la orquesta de Carlos y Sarli es una de las preferidas por los bailarines esto lo llevó a una gran popularidad había nacido en Bahía Blanca ciudad a la que le dedicó una de sus piezas más recordadas en esa orquesta de Isaris me pasó pasó algo realmente inolvidable y que me hizo me hizo sufrir bastante porque yo cuando fui a tocar esa orquesta no fui invitado a tocar para actuar en la orquesta sino que fue para sacar de un apuro al maestro porque tenía como cuatro o cinco músicos enfermos y nos vinieron a pedir si podíamos ir a reemplazarlo en el cabaret marabú y fui yo con otros dos violines o tres violines y el contrabajista que estábamos tocando con la orquesta de Héctor Stampone Stamponi en la confitería armonía acá en la calle Corrientes y yo fuimos a tocar con Disari subestimando porque uno pensaba de pibe la dificultad de las variaciones las cosas difíciles eso es lo que sirve y resulta que en esa orquesta no existía nada de eso pero estaba todo lo otro que era lo fácil y lo más difícil de hacer porque realmente era una manera que yo no había ni siquiera intentado nunca porque no le daba importancia a esa orquesta y la aprendí a dársela tocando dentro de la orquesta y cuando empecé a darme cuenta y me empecé a sentir seguro empecé a tocar con mucha más fuerza y también aprendí que en esa orquesta los bandoneones tienen que tocar en un nivel de sonido muy especial para que lo demás sobresalga que era la cuerda el bajo y el piano y más de una vez el maestro me pedía que por favor tocar como yo tocaba en una punta de la orquesta y él estaba al lado mío me oía a mí que yo zapaba como si estaría tocando con la orquesta y los bandoneones en ese estilo ahí no caminaba eso entonces empecé a aprender todo ahí a cuándo debo tocar cuándo no debo tocar cuándo debo apretar cuándo debo escuchar a los demás y es una manera de es un estilo muy pero muy difícil de amalgamar disarly brilló con luz propia su cadencia milonguera está asociada a un baile íntimo y elegante fue heredero del estilo frecedo a quien le dedicó el tango milonguero viejo pero hubo orquestas parecidas de carlos disarly y sazones era una mezcla entre entre disarly y frecedo frecedo fue cambiando su orquesta pero siempre tuvo la personalidad de frecedo es un músico muy importante en la historia Alberto Castillo fue uno de los más singulares vocalistas de la historia del tango creó un estilo personal y exitoso llegó al cine como actor en numerosas oportunidades había alcanzado la popularidad con la orquesta de Los Indios de Ricardo Tanturi su popularidad lo llevó a realizar una extensa carrera como solista viejas 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 de pasión renovando parejas con este show en la orquesta de Tanturi lo sustituyó un cantor uruguayo que con el tiempo se constituiría en una de las voces más emblemáticas de la década del 40 Inocencio Troncone nombre artístico Enrique Campos Tuvo el gran desafío de ocupar nada menos que el lugar del cantor Alberto Castillo todo un ídolo en esos momentos y Enrique Campos a quien yo realmente admiro muchísimo no tuvo quizás la trascendencia que se hubiera merecido porque muchos artistas quedan un poco en la periferia por circunstancias distintas pero sin embargo se ha ido afirmando en la medida del tiempo poseía una voz cálida sentida y un fraseo sin estridente ni de evidencias ni a maneramientos podríamos también afirmar que su estilo era sobrio discreto pero con una comunicatividad muy trascendente si uno escucha casi todas sus versiones va a encontrar que tiene una apoyatura nostálgica emotiva sentimental que en definitiva nos dice de un auténtico sabor a buen tango muchachos comienza la ronda vayan pasando el salón otra orquesta muy importante la de Alfredo Gobi el violín romántico del tango esa es otra orquesta que no tuve la suerte de poder decir llegué a grabar con la orquesta porque cuando yo me fui de la orquesta que era para ir con la orquesta de Maderna Gobi estaba luchando ahí porque él fue siempre un bohemio él no fue muy constante con el mantener los músicos de la orquesta entonces estaba trabajando siempre que le estaban faltando uno o dos violines o algún músico y así todo llegó alguna vez a actuar en algún lugar tocando él solo el violín con toda la orquesta el único violín era Alfredo Gobi y sin embargo la orquesta sonaba como y los valores de esa orquesta hablando como tanguero son incalculables fue realmente un músico en el tango excepcional que no tuvo la suerte que debió haber tenido y que falleció mal económicamente medio olvidado y mucho material de lo que él tenía grabado creo que se ha perdido también pero lo que queda sirve es bueno y es un ejemplo para todos los músicos ahora no olvidemos también ya en la década del 40 los arregladores Galván Artola en fin esas gentes fueron muy importantes para el lucimiento de las orquestas ya eso implica tener una preparación musical importante para poder leer esos arreglos e interpretarlos y digamos del 40 y pico para arriba de Gobi de Salgán de Piazzolla para arriba ya se requiere otra preparación para poder afrontar las dificultades que implicaba un arreglo más acabado que además actualizaba la música inclusive la hacía trascender fuera de fronteras Héctor María Artola fue la figura más distinguida que ha dado el Uruguay al tango este gran músico olvidado en este momento lamentablemente Uruguayo que fue Héctor María Artola que fue mi padre artístico digamos porque gracias a él yo conseguí mi primer puesto estable en mi vida que fue en Radio Olgrano y aparte fue arreglador de orquestas como la de Eduardo Fresedo y Aníbal Troio también El bandoneón alcanza una expresividad y una musicalidad fundamental en estos años asociado a grandes nombres un Ruggiero en Pugliese un Máximo Mori en Lucio de Mare en fin hubo una serie de bandoneistas importantes cada vez de más subida técnica que después culminan en Leopoldo Federico y con toda esa gente que ya son virtuosos del instrumento pero Troilo por su expresión por su temperamento como compositor fue una figura muy trascendente venía creciendo desde los años 30 y logra su esplendor en la década del 40 Aníbal Troilo Pichuco un personaje mítico de Buenos Aires que el Gordo asimiló el sonido de Mafia el temperamento del Abre y el sonido de Ciriaco y lo que puso él y ahí fue Aníbal Troilo esta orquesta de Aníbal Troilo contaba en su fila de músicos con figuras de primer nivel el pianista Orlando Goñi que años después muere aquí en Montevideo en el año 1945 a la temprana edad de 35 años de edad un pianista excepcional Troilo evidentemente significa yo creo que es uno de los ejes del tango del siglo XX sin lugar a dudas supo recibir y ser continente de todo lo que lo precedió de los criodistas del tango y todo su contemporáneo y a la vez promocionó el tango posterior copia solo incluido me refiero a Argentino Galván Julián Plaza todos los músicos que vinieron en la segunda mitad del siglo XX con una nota en el aire ya decía todo lo que puede ser sin un torbellino de música no de música que me no 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 ¡Gracias! 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 Tenía un buen gusto proverbial y además tenía un gran conocimiento de lo que es aquello de que ni una nota más ni una nota menos, entonces sabía también del silencio. Sabía mucho del silencio, entonces sabía mucho del continente de las cosas, del contenido, de lo que había que decir y de la importancia y del rango que tenían los distintos roles de la orquesta. Entonces, esa goma famosa era una suerte de rasero, de medida, donde a la reglista de turno, fuera Julián Plaza, Piazzolla, Gendiro Balbán, a mí también pasó, le recortaba un poco el exceso de la personalidad de la reglista. A veces el músico, pudiendo poner tres, pone cinco, es decir, está poniendo dos de más. Entonces era Pichuco el que venía con la goma y las sacaba esas dos. Y quedaban las tres necesarias. Bueno, y era un crack haciendo la pausa. Es un poco como en el fútbol. Él sabía muy bien pisar la pelota y repartiría el juego. Che Buenos Aires es un tango que yo escribí en el año 1967 y que está dedicado a Troilo, a mi maestro de tango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Troilo Troilo tuvo ese, en fin, ese milagro de ser la orquesta que no tiene contras. Es decir, yo no conozco nadie que me haya dicho, no me gusta la orquesta de Aníbal Troilo. Por la orquesta de Troilo pasaron grandes músicos y muchas de las voces distintivas del género. Alberto Marino, Jorge Casal, Tito Reyes, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, y un bandoneonista que pasó a la historia como una de las voces más notables del tango, Francisco Fiorentino. Soy el tango milongón, nacido en los orbios, malemos y torbios. Hoy que estoy en el salón, es avena manzado, dulzón y calzado. Otra joya del tango, Troilo y Grela, magistrales dúos de bandoneón y guitarra inolvidable para los tangueros. Evocado, en este caso, por Toto Damario y Mario Núñez. Toto Damario y Mario Núñez. El gordo Troilo como compositor ha dejado para el tango verdaderos clásicos. Entre ellos, Che Bandoneón, María, La Última Curda, Sur, Barrio de Tango y Garúa son solo algunos de los títulos imprescindibles surgidos de su inspiración. Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la guerrúa se aceptúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan viva, pensando siempre en lo mismo mi abismo. Y por más que quiera odiar la desechada y olvidarla, la recuerdo más. Y en esa noche tan fría y tan fría y tan fría y tan fría y tan fría. Y no sé cómo se me presentó, que me ofrecieron para hacer orquesta. Y agarré por mi orquesta y se enteró Sayago, que estaba con De Caro. Y me habló, me dijo, me dijeron que vas a hacer orquesta. Le dije, mirá, no estoy medio seguido, pero me ofrecieron para ir en Radio Belgrano, en Radio Porteña. Le dije, te voy a mandar a un pibe, me dice, probalo. Le dije, si te gusta, lo metés. Y entonces me mandó a Piazzolla. Y a Piazzolla le hice tocar, tocó una cosita, yo dije que era técnico. Y lo metí. No pensé que iba a hacer tanto, pero sabía que iba a llegar, porque era muy estudioso. Astor Piazzolla era un adolescente en estos años que buscaba una oportunidad en las famosas orquestas típicas del momento. Y quiso el destino, en el año 1939, que producto de una enfermedad de uno de los bandoneonistas de Aníbal Troilo, Pichuco accede a efectuarle una prueba a este Astor Piazzolla de 18 años. Y bueno, Piazzolla lo deslumbró. Y al otro día, Astor Piazzolla estaba instalado en esa orquesta. Y sin duda alguna que hay que destacar que desde el punto de vista de mamar la esencia tanguera, de mamar lo que decía Piazzolla, la mugre del tango, sin lugar a dudas su pasaje por la orquesta de Aníbal Troilo, tiene una significancia preponderante. Permanece hasta el mes de noviembre de 1944 en la orquesta de Troilo, cada vez un poco más angustiado, cada vez un poco más disconforme con el hecho de que cuando Piazzolla escribía 100 notas para un arreglo, Troilo le borrara la mitad de esas notas y dijera, bueno, esto no va, esto no va, esto no va. Un poco cansado de eso, y ante lo que ya se conocía en algunos círculos que se iba a producir, el alejamiento del cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino, Piazzolla es tentado, ya sobre finales del año 1944, a formar una orquesta para acompañar al cantor Francisco Fiorentino, quien ya había adquirido un cartel en el mundo del tango muy importante y consideraba que estaba en una etapa de encarar ya como solista, es decir, como una persona que ya tenía su cartel propio, ¿verdad? Ya sobre fines de 1945, Piazzolla entiende de que se encuentra agotada, de alguna manera, por así decirlo, esta instancia de acompañamiento al cantor Fiorentino y decide convertirse en director independiente, formar su propia orquesta, no tener ningún tipo de ataduras ni de condicionamiento, y intentar transitar con él, con la planta instrumental de la orquesta típica, por una experiencia distinta, agregando algunas cosas que ya dan la pauta de un interés, de un sello propio en algunas composiciones y también en algunos arreglos. La orquesta era una orquesta bastante poco bailable, lo que, sin lugar a duda, traía aparejado una falta de trabajo importante y una imposibilidad de poder seguir solventando esta orquesta. La disuelve en 1949 y entra en una especie como de duelo con el bandoneón. De ese desencuentro con el tango y el bandoneón, se va desprendiendo de la generación del 40, Piazzolla. Un músico que, más adelante, se reconciliará con el género y lo llevará a límites inimaginables hasta el momento, pasando a ser con el tiempo uno de los compositores más importantes del siglo XX. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más te voy. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que es tan lejos de mí, y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.